Hola, yo soy Risa Loca, también estuve en el programa de Suso Show y los invito a todos para que lo sigan viendo, sigan pasando bueno, yo pasé muy bueno con todos mis personajes, como yo me decía, con Carlos Vive e igual está bien, subo ahí, súper chismas, súper bacano y bueno, soy Leiter Morantes, para mí es un programa excelente, exacto síganlo viendo